Buen día. El título de la investigación que les presento es Eficiencia en el uso del nitrógeno, biomasa y producción en respuesta a la aplicación foliar de nanofertilizantes de molibdeno en frijol ejotero. Como introducción tenemos que cerca del 60 al 75% del nitrógeno aplicado se pierde por lixiviación, volatilización y otros factores de pérdida, causando contaminación de fuentes de agua. El porcentaje de nitrógeno disponible aplicado es de 35 al 50% bajo condiciones óptimas que generalmente nunca se cumplen. Es por esto que debemos priorizar el uso eficiente del nitrógeno, ya que sólo del 25 al 50% del nitrógeno aplicado es utilizado por el cultivo. Teniendo esto en cuenta, debemos considerar el efecto positivo del molibdeno en el rendimiento. Este micronutriente esencial tiene entre sus funciones la fijación del nitrógeno. Se debe considerar que aunque existan altas cantidades de nitrógeno en el suelo, su absorción se ve comprometida por la disponibilidad del molibdeno. En este contexto y atendiendo a la poca efectividad de los fertilizantes, surge la nanotecnología como una alternativa para incrementar la productividad, pasando de una agricultura convencional a una agricultura de precisión. El uso de estos nanofertilizantes provoca aumento en su eficiencia, reduce la toxicidad del suelo, minimiza las aplicaciones excesivas y sus potenciales efectos tóxicos. Por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar la eficiencia asociada al uso de nanofertilizantes de molibdeno aplicados vía foliar, combinado con la fertilización edáfica de nitrato de amonio, así como su respuesta a producción, biomasa total y asimilación de nitrógeno en frijol ejotero. Como materiales y métodos, tenemos que el experimento se llevó a cabo en un invernadero cubierto con malla antiáfidos en Lázaro Cárdenas, Meoki, Chihuahua. Se utilizó semilla de frijol strike y las plantas después de germinadas se trasplantaron a bolsas de plástico, utilizando vermiculita y perlita como sustrato en una proporción 2 a 1. El diseño experimental fue un completamente al azar con arreglo factorial y 4 repeticiones. Las dosis de nitrógeno fueron 0, 3, 6 y 12 milimolar con aplicación edáfica. Las dosis de molibdeno fueron 0, 5, 10 y 20 partes por millón con aplicación foliar. Y la fuente de molibdeno fue un nanofertilizante. Los tratamientos se aplicaron cada semana a partir de la aparición de las hojas verdaderas. El mostreo se realizó una vez alcanzada la madurez fisiológica y las plantas fueron separadas en hoja, tallo, fruto y raíz. Se evaluaron las variables de rendimiento y biomasa, así como los parámetros de eficiencia de uso del nitrógeno, los cuales son acumulación total de nitrógeno, eficiencia de absorción de nitrógeno y eficiencia de utilización de nitrógeno. Se realizó un análisis estadístico y como resultados preliminares tenemos el efecto de la aplicación de nitrógeno y molibdeno sobre el rendimiento, donde el efecto de la aplicación edáfica de nitrógeno muestra que la dosis de 6 milimolar tuvo el mayor rendimiento. De igual manera, el efecto de la aplicación foliar de molibdeno muestra que con la dosis de 10 partes por millón se obtuvo la mayor producción. Sin embargo, enfocándonos en el uso eficiente del nitrógeno, tenemos que la dosis más eficiente es la de 3 milimolar de nitrógeno y 5 partes por millón de molibdeno, donde la dosis de 3 milimolar tiene una eficiencia de 4.47 contra 2.84 de la de 6 milimolar y en el molibdeno de 2.77 contra 2.07 de la de 10 partes por millón. Aquí se muestra el efecto de ambas aplicaciones. En el caso del efecto del nitrógeno y molibdeno sobre la biomasa, vemos el mismo comportamiento que en rendimiento, siendo la dosis de mayor biomasa la de 6 milimolar de nitrógeno y 10 partes por millón de molibdeno. Sin embargo, en términos de eficiencia, la dosis de 3 milimolar y 5 partes por millón fueron las más eficientes, con 3.53 contra 1.82 de la de 6 milimolar de nitrógeno y 1.91 contra 1.16 de la de 10 partes por millón de molibdeno. En esta gráfica se muestra el efecto de ambas aplicaciones. Finalmente, se concluye que la aplicación de nanomolibdeno incrementa la eficiencia de uso del nitrógeno al reducir las aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados y minimiza sus efectos tóxicos en el medio ambiente, sin afectar el rendimiento del cultivo de frijol ejotero. Por su atención, muchas gracias.